Encima de todo esto, aún tengo la despacha de gritar que te amo Encima de todo esto, porque te amo Encima de todo esto, que te ha partido el alma y me hace mal decirme Hay algo que está claro y quiero que el mundo confirme que yo te amo Más allá del sol y más allá de todos mis errores Y no les quede duda que tú eres el más grande de todos mis amores Encima de todo esto, que a ti te siembra duda y me causa pena Me agrego a asegurarte que el castillo no es de arena Yo si te amo Encima de todo esto, emerge una verdad que me libera y es la neta Ya que estás enfocando, llévatela en la maleta La verdad es que te amo Más allá del sol y más allá de todos mis errores Que no te quede duda que tú eres el más grande de todos mis amores Más allá del sol y más allá de todos mis errores Que no te quede duda que tú eres el más grande de todos mis amores El más grande, el más grande de todos mis amores ¡Gracias! ¡Gracias!